Bueno, estamos en el reto de... ¿De locura? El Cremeto Challenge Y... Lo han preparado este... Los niggas ¿Qué es? ¿Y yo? Bueno, aquí tengo un vaso de leche por si algo Eh... ¿Qué? Dile que contiene esa valentina Que contiene, no... Yo que sé, ya ni lo viste Sabalentina, bombón, Coca-Cola, cereal, Coca-Cola Más refrescos Y leche A ver, ¿qué más trae? Trae pimienta, sal No, 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 es pura sal Y pimienta A ver Cile Pero no he probado ya No, no he probado No Sí Espérate, que suerte ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué doy! Sígueme, sígueme ¿Por qué no se ve tan mal? De hecho, se supo a Coca-Cola ¿Quién? Que toca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todito! ¿Ya? ¿Todavía? Ay, soy esqueroso Es mi mala Sígueme, seguro Tiene hecho pimienta No, ya, que estoy en el video Ya, ya me lo probé, estoy probado Más, más, más Son diez Son diez La última, la última Son cinco Son cinco Dos y ya ¡Pero no! Llego así Es que la salsa Le pusiste aquí Por eso me llevabas como Si lo hubieras tomado con más ganas ¡No! No pete la raíz No, pete la raíz No, pete la raíz No, pete la raíz No, pete la raíz ¡Última! Tengo yo ¿Última? Falta una Esta sí, la tomé un chorro Falta una ¿Una? Una Falta una Miren, entonces Acabó, el Sone splash A ver No, 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 no Bueno, así que adiós, ya estoy llorando, pero adiós